Por su amor hecha en la cruz, Jesús te adoraré Por tu sangre derramada, por el pelo que fue arrastrador Te adoraré, te adoraré Por tu sangre espíritu que habita en mí, por tu gran amor que no tiene fin Te adoraré Por inspirar la letra y la canción, por cantar a ver y sentir tu sol Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Señor una vez más te adoraré Voy llamada a adorar y yo te adoraré Soy adorador Fue así que Dios me hizo y yo te adoraré Te adoraré Señor una vez más te adoraré Voy llamada a adorar y yo te adoraré Soy adorador Fue así que Dios me hizo y yo te adoraré Nadie me va a callar Nadie me va a callar Te adoraré Esta en mi dignidad Te adoraré Porque quieran quitarme la vida Cuando yo llegue al cielo Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cuando yo llegue al cielo Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cuando yo llegue al cielo Te adoraré Te adoraré Por tu santo espíritu Te adoraré Por tu gran amor Que no tiene fin Te adoraré Te adoraré Por tu gran amor Te adoraré Por tu gran amor Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Señor una vez más te adoraré Te adoraré Fui llamada a adorar y yo te adoraré Soy adorador Fue así que Dios me hizo y yo te adoraré Te adoraré Te adoraré Señor una vez más te adoraré Fui llamada a adorar y yo te adoraré Soy adorador Fue así que Dios me hizo y yo te adoraré Te adoraré Nadie me va a callar Te adoraré Está en mi dignidad Te adoraré Aunque quieras quitarme la vida Cuando yo llegue al cielo Te adoraré Nadie me va a callar Te adoraré Está en mi dignidad Te adoraré Aunque quieras quitarme la vida Cuando yo llegue al cielo Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cuando yo llegue al cielo te adoraré Te adoraré Yo te adoraré